hola a todos les traigo este vídeo en nuestro primer viaje junto a aria nos fuimos de vacaciones a la ciudad de trapoto por aquí les muestro un poquito desde el avión para que se puedan apreciar que mi pequeña estaba sumamente tranquila para ir y para venir ha sido toda una aventura les voy a contar de qué ha tratado estos días miren ahí está durmiendo todavía y llegamos y no saben qué rico bochorno felices de sentir ese calorcito y bueno mi nena todavía sigue durmiendo apenas llegamos decidimos tomar desayuno en uno de estos puestos de fuente de sodas que nos ofrecen en el mercado de la zona número 2 así que les voy a mostrar un poquito de lo que ustedes también pueden encontrar y ya en la noche decidimos recorrer la plaza porque está mucho más fresco y eso sí está más concurrida pero súper tranquila es algo que me llamó bastante la atención la gente sale a conversar a comer alguito tomar aguita pero súper tranquilo muy lindo la verdad llegamos a este punto de sauces y tenemos que cruzar el río guayaga a través de esta especie de ferry súper interesante yo primera vez que me subía tenía cierto temor pero en realidad estaba atractivo el lugar para mí era novedoso como subían los medios de transporte de los diferentes tours y bueno esperamos nuestro turno y ya podemos subir no para continuar nuestra aventura aquí les muestro un poquito interesante en la verdad me llamó bastante la atención y a un lado como se pueden observar que hay como una especie de sillitas que las personas ser los pasajeros también pueden ir sentados y obviamente nosotros también hemos disfrutado de esta vista es corto el tramo o sea es cortito muy bien pero igual pues no es justamente este dato curioso de viajar en esta especie de ferry como les mencionaba y esto quedó para el recuerdo porque todo el mundo quedaba mirando cuando viajamos con la lena y es súper tranquila la verdad y más aún porque se preguntaban cómo hacíamos con el hecho de los mosquitos pueden creer que llegó a lima ya en regreso y no tiene ninguna picadura es increíble mientras que nosotros hemos sido devorados por los zancudos cosas de la vida pero muy bonito el el paseo cruzando en río guayara llegamos a esta especie de fondo disfrutar a unos traguitos unos helados artesanales y continuamos nuestro viaje hacia la laguna azul aquí unos vídeos de recuerdo porque obviamente el clima y ver y disfrutar de este paisaje hermoso de un río y no saben cómo llena de energía el sonido no me encantó la verdad es que relaja bastante muy bonito todo y algo que nosotros nos dimos cuenta es que al llegar a la laguna azul resulta que no era azul si no era de un color marrón entonces de agua cálida manejable para poder bañarse hay un lado en un fondo nosotros llegamos al fondo beatriz que tenía esta especie de piscinita del mismo río que nos permitía nadar con tranquilidad pues no y acá somos con nuestra nena para que moje sus piecitos nada más no hay conozco un poquito de lugar otro punto que también pudimos visitar fue el mirador del gallinazo aquí desde arriba se puede apreciar toda la vegetación hermosa este verde muy bien este verde radiante y de fondo en río guayaga y acá se pueden tomar las mejores fotos y grabar todos los vídeos les muestro un poquito más ya para el día siguiente decidimos visitar el castillo de lamas mi amor soto ya había investigado qué medios de transporte tomar dónde bajarse cuál era el horario en el cual se podía conocer este castillo y aquí estamos con el cochecito porque efectivamente si nos permiten ingresar con él para nosotros se nos hizo fácil la verdad transportarnos y más que nada estar con la nena pues no por momentos lo plegamos por otros momentos lo armamos y era fácil poder visitar cada uno de estos niveles que tiene el castillo y que se encuentra en muy buen estado la verdad nos encantó y acá toda esta temática medieval les muestra un poquito más como es por su interior el castillo de la más y 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 por la tarde revisamos al hotel para darnos un piscinazo porque correspondía ya que la sensación térmica parecía como si estuviésemos en los 40 grados hoy no saben una sensación de calor y estaba aria estrenando traje de baño porque su mami le había confeccionado este pantaloncito y este pulito manga larga para cubrirlo totalmente pues no del solcito tomando el fresco como dicen ahí en la tardecita y disfrutando en la piscina ya para nuestro cuarto día en tarapoto que aria cumplía así cuatro meses también clavaditos conocíamos en parte del orquideario y nos explicaba acerca de las flores más típicas de tarapoto visitamos también tiboyaku lugares donde exponían acerca del café tragos típicos aguas termales de zamateo no pude grabar mucho porque estábamos al fin de la bebé pero los lugares son 100% recomendados porque son relajantes también en nuestro último día en tarapoto decidimos tomar mototaxi y dirigirnos a la catarata de agua shiyaku de cierta manera teníamos miedo a que nuestra bebé se sintiese un tanto incómoda pero fue todo lo contrario una vez que subimos a la moto quedó completamente rendida y se quedó bien dormidita este es uno de los puntos que fijo uno debe de conocer en tarapoto tiene muchísima vegetación se pueden ver distintas clases mariposas y orquídeas también para esta caminata que será unos 7 a 10 minutos subiendo hasta llegar a la catarata hicimos uso del porta bebé y aquí les muestro un poquito de nuestro recorrido nuestra visita en la catarata ahora ha sido entre en un lapso de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde que era un horario que nos habían recomendado porque luego nos indicaban que había muchísima afluencia de gente pues no y era un tanto incómodo poder disfrutar porque estaba muy lleno en cambio en este horario que les indicó que les puedo recomendar hemos estado disfrutando en la catarata viendo el paisaje pudiéndonos cambiar a nuestro ritmo no y súper tranquilo la verdad miren qué belleza uy no saben el agua es su delicioso un tanto fresca heladita pero es parte de pues no del momento y cuando sale el sol todos estos colores cobran más vida es hermoso y ya para regresar a lima tuvimos que recoger nuestras cosas del hospedaje me estuvieron preguntando por el lugar así que aprovecho mostrar un poquito del interior en esta oportunidad nos hemos alojado en hotel el cielo que queda unas cuantas cuadras de la plaza de armas de tarapoto bueno les comento que este es nuestro último recorrido de la plaza de armas de tarapoto miren por aquí ese tipo de estructura por allá también se suelen tomar fotitos de fondo hasta la iglesia y estamos contentos de haber podido disfrutar de los distintos lugares turísticos que nos ofrece este distrito lo que también nos ha gustado un montón viene a ser uno la limpieza el orden y sobre todo la seguridad y bueno los traguitos la comida que está además de decirles pues no que vengan a disfrutar de tarapoto así que nosotros nos estamos regresando a lima muy contentos y más aún en este primer viaje que lo hemos desarrollado con la compañía de mi pequeña aria espero que les haya gustado un poquito de lo que les he mostrado en este viaje familiar nos vemos en el siguiente vídeo chao chao